A las personas integrantes de la comisión que nos acompaña, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y por redes, les doy la más cordial bienvenida, diciendo las 12 horas con 8 minutos, de este día martes 26 de noviembre del año curso, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, de concordidad a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Les solicito al Secretario Técnico, a la delegada Aurelio, que la Santiago Rojas me apoye al desahogo de la sesión y de lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de esta comisión. Sí, como nos indica, el primer punto del orden del día corresponde a la lista de asistencia, me pregunto a la doctora. Regidora Celia Guadalupe, señora Díaz Gómez. Presente. Regidor Juan Carlos Villanueva Salazar. Presente. Regidor Francisco Javier Aramonusco. Presente. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo. Presente. Y síndico, presidente de la Comisión, Nicolás Maestro Manderos. Presente. Informo que se encuentran la totalidad y hay los integrantes de esta comisión. En consecuencia, se declara por un legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria de esta comisión, elegirse de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación legislativa, correspondiente al mes de agosto del presente año. Conforme lo señalado en el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este ayuntamiento, damos inicio a la misma. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico, continúe con la lectura de la mesa. Sí, como le indica, pasamos al segundo punto del orden del día, siendo el orden propuesto para la sesión. Punto número primero, lista de sentencia y declaración del público. Punto número segundo, lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión de instalación de la Comisión de Reglamentos, del hecho 8 de octubre de 2024. Punto cuatro, comunicaciones recibidas. Punto cinco, asuntos competentes de la comisión, teniendo dos asuntos. Punto dos, siendo el primer plan de trabajo para el primer año de gestión. Punto número dos, acorde interno con el que se declara la caducidad legislativa de los turnos conforme el artículo 67 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este ayuntamiento. Punto seis, asuntos varios. Punto siete, consuro y señalamiento del día y la próxima sesión. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Se somete a su consideración el orden del día y, en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al secretario técnico, registre la votación emitida. En totalidad de los presentes. Gracias. Se aprueba dicho orden del día. Le solicito al secretario técnico, continúe leyendo el mismo. Como indica el tercer punto del orden del día, corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión de instalación de fecha 8 de octubre de 2024. Bien, se pone a su consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de lectura y la aprobación de las actas antes mencionadas, toda vez que les fue circulada una antelación por medios electrónicos con la convocatoria a esta sesión. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia que corresponde al acta de mención. Emite en el sentido de su voto levantando su mano y le pido al secretario técnico tome nota e informe de la votación emitida. La totalidad de los presentes, pues sí. Aprobado. Pasando al cuarto punto del orden del día, se da lectura al mismo que corresponde a las lecturas de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura, por favor. Sí, como lo solicita, se indica que se hizo llegar una comunicación a esta comisión, sigo la siguiente. Mediante el oficio PMT-SCH-2-2021-2024, la mínima minuta del decreto número 29.577 de la 53ª legislatura de fecha 24 que reforma el artículo 9, 10, 12, 28 y 115 bis de la cuestión política referente a los órganos autónomos del Estado. Le solicito al secretario técnico analizar los turnos y, de ser necesario, requiera las opiniones técnicas a las áreas correspondientes para su dictaminación. Y pasamos al quinto punto del orden del día que corresponde de competencia de la comisión, le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. Sí, como le indica, se tiene dos asuntos, siendo los siguientes. El primer punto es plan de trabajo por el primer ejercicio de gestión gubernamental de esta comisión, que tiene como objeto atender los turnos en estudio. El segundo punto es el acuerdo interno, con el que se declara a cada ciudad legislativa de los turnos, conforme el artículo 67 del reglamento para el consumimiento interno de decisiones. Ambos documentos se le circularon para su aprobación a los correos electrónomos. ¿Algún comentario al respecto, compañeros? Por ahí se le circuló los temas pendientes y los temas que atender, sobre todo referente a los temas de la reglamentación. Bien, toda vez que les fueron circulados los asuntos antes señalados a sus correos electrónicos para su estudio y revisión correspondiente, les pregunto si requieren hacer el uso de la voz con respecto al antes señalado, con la finalidad de tener el derecho a la discusión y debate. Se pone a su consideración a los integrantes. Yo solo quiero hacer una petición puntual en el punto número 1, en el turno 216, que habla de la propuesta remitida por el reglamento de espectáculos públicos municipales del municipio de Tonera. Pedirle si pueden hacerle llegar una copia de este proyecto, porque en nuestra comisión estamos trabajando ya en el reglamento de espectáculos públicos y me gustaría poderlos integrar para hacer un reglamento definitivo. Con gusto les hacemos llegar una copia. Gracias. 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 Nada más comentarios cílicos y vamos a continuar con las piezas de trabajo para el estudio de los reglamentos que hacen falta. Este, tengo consolidado lo que estuvimos trabajando y de lo que tenemos pendiente, sobre todo en temas de reglamentos, la verdad que lo vivimos, estuvimos en la pasada. La administración y las comisiones fue maratónico, en la verdad, 45 de los reglamentos, de los cuales se reformaron, se derogaron, 37. Sin embargo, quedan más al pendiente y que, bueno, pues la idea, obviamente, nuestra tarea es continuar con los mismos. Ya por ahí la misma relación, se les menciona algunos que ya fueron superados por las reformas a varios reglamentos, entonces varios cortos ya quedan sin efecto o sin efecto. Pero sobre la marcha les vamos a ir diciendo porque todavía continúa el trabajo en todos los reglamentos. Sí, de hecho fueron muy buenas las veces de trabajo cuando se les tuvo el cierre de la administración pasada, pero los trabajos los venimos realizando ya en el periodo de los tres meses últimos de la administración. Creo que estamos a tiempo de poder hacer una actualización e ir generando un compromiso de una agenda puntual cada, al menos una vez al mes, de qué es lo que tenemos que ir trabajando en cada uno de los reglamentos. Sí, por supuesto. Sí, sobre todo, pues comenzamos de la primera, el no ser reactivos, pues, ¿no? Si queremos dar temas sobre la mesa que seguro, seguramente vendrán, ¿no? Si sea el tema de la basura, el tema de los hospitales, el tema de los temas que seguramente van a generar condiciones diferentes, ¿no? De coyuntura, donde ya podemos ir perviviendo, pues, algunas reformas a los reglamentos, ¿no? En vez de que nos llegue el problema, pues, ser los previsores y ir avizorando algunos temas que se van a presentar con circunstancias nuevas, digo, el tema de la preparatoria sur, de muchas cosas, pues, ¿no? De que vayamos, ahora sí, que previniendo qué cosas pueden ser benéficas y que vayamos haciendo con tiempo las reformas antes de que nos agarren con los dedos en la puerta, pues, ¿no? Y que estemos reformando cuando ya tengamos el problema encima, ¿no? Y a veces los efectos de las demandas de embargo de los judiciales es porque no tenemos una debida reglamentación y fundamentación, ¿no? Exacto. De hecho, quiero hacer mención en el sentido de prever el tema de las plantas de transferencia, ya la mencionaron ustedes, el comercio alrededor para regularlo y prever desde ahorita el tema de la reglamentación para que no nos superen o nos rebasen el tema del comercio alrededor y no generar focos de riesgo en la zona. Si bien es cierto, fue un tema muy desgastante para la administración, sin embargo, seguimos superando y prever también que ese tema no va a traerle problemas y enterar mucho el orden a los habitantes de la zona, no lo que pues había creído. Sin embargo, también por encargo del Ejecutivo nos pide que observemos el tema comercial alrededor de la planta de transferencia. ¿Por qué? Porque sabemos que eso va a traer muchos negocios tal vez fuera de orden en la captación de residuos reciclables y que si no lo ponemos ahorita a orden nos puede brincar en un muy corto tiempo por la acumulación de productos en ocasiones riesgosos y que ponen pues en riesgo a los habitantes de la zona. Sí, Nico, también comentarle que se ha estado trabajando con el tema de la reglamentación, pero no se ha socializado o se ha bajado las dependencias que tengan conocimiento de las nuevas reglamentaciones. Hemos visto que las empresas de comunicación siguen colgando cables en el municipio y que esto se supone que íbamos a migrar poco a poco para que se dejara de seguir instalando cableado adentro de las zonas. Todavía lo siguen realizando y no he visto en todo el municipio que exista alguna zona de las empresas que esté migrando a ese tema de ya no utilizar el cableado. Tenemos cables que ponen en riesgo la seguridad de las personas. Ya tuvimos alguna consecuencia y no nada más es que hagamos la reglamentación. La reglamentación se hace para que se ejerza y ver la forma de cómo bajar las indicaciones a la persona para que las conozca y a la ciudadanía. Yo creo que va a ser una propuesta que haremos al Ejecutivo para crear los meses de trabajo con todas las áreas ejecutivas para que realmente los reglamentos no sean letras muertas, que realmente atienda el tema social. Y pongo en la mesa el comentario que usted impulsó mucho alternadamente en el tema del sonido, en los sonidos de casa habitación, vía pública, para dar y se le dé para que el Ayuntamiento adquiera el equipo necesario para poder sancionar el uso de excesivos decibeles de sonidos en casa habitación, en la vía pública y hasta en los eventos públicos que se realicen bailes o temas así que también no deja de generar problemas con los vecinos. Precisamente el racho de la Cruz, el cruce de Calle y Dago y Juárez, además hay dos negocios ahí que de manera constante nos están llamando vecinos, haciendo la observación que son dos, tres de la mañana y en los sonidos está todo lo que da. Entonces ese tema sí nos preocupa porque se generó la reforma al reglamento, pero pues sí queremos que no sea letra muerta, que se ponga, que se ejerza, porque al contrario seguiremos con los problemas. Sí, compartiendo lo que dice la regidora Serrano aquí en calle Zaragoza, antes de llegar a Nesagastia había un bar muy conocido aquí en Tonalá, todos lo conocimos la famosa curadita, ya migró, ya no está ahí, sin embargo entró un segundo negocio con un giro muy similar y como que para atraer tráfico humano, para crecer la venta, están llevando un grupo norteño los fines de semana y lamentablemente hoy tuve dos quejas de vecinas y vecinos que vienen, vecinos de ahí, porque no están en contra de que haya rocola, música, karaoke, sino que como es una cochera de 18x6 aproximadamente, pues es incongruente tener un norteño y hasta las 4, 5, 6 de la mañana dentro del corazón del municipio que es el centro y bueno lo que la gente quiere es también ver cómo les podemos ayudar pues para que el control de lo que mencionas de los decibeles podamos emergerlo y podamos trabajarlo ahí, no con la finalidad de afectar el negocio, sino con la posibilidad de que haya una consideración de que también hay gente que ahí vive y que hay horarios y te daré el ata en su momento para poder apoyar ahí a las vecinas de ahí. Con gusto, porque al final del día somos zonas habitacionales, digo sin final de comercio, pero sin regularlo hasta en los horarios, porque yo voy a poner a la mesa un comentario que vale la pena, porque nos interesa a todos qué tipo de protocolo tenemos en los bares y los santos. El día sábado hubo un homicidio en un antro aquí en el centro de Turalá, omito el nombre del giro con respeto, pero sí creo que es un tema que todos nos atañen para que se establezcan protocolos de seguridad, revisiones a los ingresos a estos santos porque fue con arma de fuego, no sabemos si fue al interior o como suele suceder al exterior, pero sí es importante y los horarios, creo esto sucedió a las 3 de la mañana, en el primer cuadro del centro de cabecera municipal, digo todos los hilos deben ser supervisados y vigilados y que seguridad pública, la comisaria establezca protocolos al respecto y sobre todo la coordinación con dichos giros, qué sistema tienen de seguridad, cómo se coordina con la comisaría, porque pues es muy frecuente ya ese tema y nada más nos adolece en pleno corazón de cabecera, es importante. Hago un comentario de manera propositiva, sama, para que entremos al tema y evitarlo. Si me permite, síndico, sumaría a bien a lo que menciona, a mi señor Paco y tu aportación en vos, no solo ese reglamento y no solo ese tema legal, también el tema de los escibeles que los regidores de Serrano comientan, pero también a las afueras ya se buscamos en el tema de movilidad, porque son bastantes las motocicletas que llegan a un mismo lugar, ya no hablemos de los barrancones, de los famosos winds y de todo el desorden que hacen adolescentes o jóvenes que no tienen ningún equipo de protección y que sin ninguna otra mediación o alguien que los esté supervisando, pues provocan accidentes. Y esto lo digo también por el lugar que mencionas, que se cambió de lugar. Se cambió y creo que en el nuevo lugar está igual lo peor del caos, ¿no? Y está aquí a unas cuadras, quizás peor. No, probablemente, ¿eh? Entonces yo creo que también en este sentido tendríamos que hacer un llamado al ordenamiento en cuanto al trabajo de movilidad, porque también es algo que está apareciendo los vecinos. Y yo veía muy bien, creo que a los ciudadanos no les gusta tanto esas famosas redadas donde estaban revisando los papeles y que se habían afectado muchos jóvenes o dueños de motocicletas, pero creo que es una forma de reglamentar y de hacer que el municipio tenga un poco más de orden. Así es que sumaría, sumaría su parte. Y todo, está grabando todo. Sí, ya está convocado el jefe, el director de agencia de movilidad para la próxima sesión de la comisión para esos temas, para que nos dé cuenta, ¿no? Sí. Ya ha platicado con el coordinador, Magaña, para que nos dé cuenta. Yo digo, este es un tema que todos nos vemos en nuestras comisiones y hablamos a los titulares y no sé si en realidad logremos algo con eso, pues no, que es una autocrítica muy objetiva, porque van y nos dicen lo que están haciendo, pero no sabemos si en realidad todos los temas se les da seguimiento, pues no. Digo, el tema por protocolo, pues si asisten a nuestras comisiones y nos dan la información o algo de lo que se está haciendo, pero luego ya los problemas en particular, pues no tenemos hasta dónde, ¿no? O sea, a lo que voy es a que me pone el tema del seguimiento que decimos ahorita, ¿no? El seguimiento de las reformas que hicimos a finales de la dimensión pasada y no sé hasta dónde, primero se han socializado o se están llevando a cabo o se están implementando o quedaron solamente como parte de un trabajo que hicimos, ¿no? En el escritorio, los que pertenecimos a la comisión de reglamentos de la dimensión pasada, ¿no? Digo, por ejemplo, me viene al tema y aquí el secretario técnico sabrá que en temas a lo mejor que me voy a acudir un poquito más en temas que quizás no vaya a ser posible aquí en el municipio, pero a nivel estatal la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, tiene un área de seguimiento de enlace legislativo, pues, y que es quien está permanentemente en comunicación con el Congreso para dar el seguimiento a todo ese tema, tanto de las iniciativas presentadas y el seguimiento de su aprobación como posteriormente a su implementación, pues, ¿no? O sea, ¿qué medidas tiene que hacer el Ejecutivo para implementar lo que se aprueba en el legislativo? Digo, aquí no tenemos quien dé seguimiento, pues, no hay esa figura dentro del Ayuntamiento de una persona que esté ni siquiera atendiendo los temas que nosotros recibimos en nuestras comisiones, ¿no? Las peticiones. O sea, nosotros hacemos llegar por oficio o de manera verbal a los titulares de las diferentes áreas, pero la verdad, pues, ahí se queda a veces, ¿no? Si no le damos a lo mejor de manera dirigente a cada quien, que es algo que nos interesa y le ponemos interés y vamos a hacer la gestión a la dependencia correspondiente, a veces se queda en una simple llamada de detención o un oficio que mandamos a alguna de las dependencias y ahí se queda archivado, ¿no? Entonces, yo creo que a lo que voy es que quizá debemos analizar que en alguna de las reformas debemos generar ese vínculo con el gobierno municipal. Digo, que aquí el vínculo es muy estrecho porque somos parte de un mismo camino donde también está, quien representa al Poder Ejecutivo, que es el alcalde, pero a final de cuentas, aunque estamos así vinculados, la verdad es que no se le da seguimiento a muchos de los temas, ¿no? Y a lo mejor le tenemos un área del Poder Ejecutivo, que en este caso el gobierno es donada, que le diera seguimiento a todo lo que se ventila y se aprueba en las diferentes comisiones y en el camino, pues, para garantizar su socialización, su aprobación, el que se ponga en práctica y que hace falta su ejecución, pues, porque sí, muchas cosas de las que aprobamos, no nomás en el final del periodo, sino durante los tres años, pues, que los casos quedaron ahí sin implementarse. Entonces, concretamente de acuerdo en el tema de las motocicletas, comentarles que yo he visto y han llegado personas aquí con el tema de que están los operativos de seguridad pública y de movilidad y se están llevando a cabo el aseguramiento de las motocicletas que no están en regla, que no tienen documentos. Han venido personas aquí a pedir el apoyo para poderlas recuperar. Créanme que hacemos lo que humanamente es posible y entendemos que en ciertas circunstancias son un medio de transporte para ciertos ciudadanos, pero también conocemos quién las utiliza para generar actos de molestia. Invitan compañeros para que se acerquen al área de movilidad para que reporten este tipo de situaciones y créanme si están realizando unos operativos bien elaborados. Hace dos semanas me platicabas de la Jalisco, por ejemplo, que hubo un lugar muy fuerte y con riesgo de enfrentamiento con la gente, con los ciudadanos, porque la gente, a final de cuentas, cuando son residentes los jóvenes de la misma colonia, salen los papás y las familias y se vuelve ahí un tema conflictivo. Pero la verdad que es un tema que se tiene que realizar. O sea, nosotros lo vemos al día como quizás alguien utiliza su motocicleta para ir a su trabajo, a su escuela, en primer lugar a ver si las medidas necesarias de protección, aunque eso ya está mal, incorrecta, pero luego entre ellos también se revuelven gentes que en realidad andan utilizando estos vehículos para utilizar y arrancar la cadenita o un celular y eso. Pero yo diría que vamos un poco más allá porque no es un tema que caiga en la cancha municipal. Aquí se está apagando el fuego, pero en realidad este tema tendría que ser un exhorto del Congreso, es un tema legislativo que se pueda normar o regularizar la venta de estos dispositivos de motocicleta porque ahora en cualquier tienda departamental le entregan a un niño que no tiene ni siquiera mayoría de edad, una motocicleta y puede ser debajo de alto cilindraje. Entonces desde ahí no tenemos licencias para conducir motocicletas, no tenemos documentos de cuenta y eso tiene que legislar y hacer un exhorto en el Estado para la Secretaría de Movilidad y que luego de rebote en el municipio podamos legislar y cuadrar estos detalles. Entonces creo que es un trabajo y que se está haciendo bien en Tuna, pero no solo a daño nuestro municipio. Sí, pero no va a acabar, no, porque tenemos que regularlo. Es de manera reactiva ya, ¿no? O sea, correctiva no es preventiva, no es preventiva. Es el uso de la voz a la Secretaría de Técnico de la Comisión. Gracias, síndico. Bueno, como será también, me toca apoyar al síndico en el área de seguimiento de la sindicatura. Hacerles el conocimiento que el área de movilidad con su ordenamiento le ha funcionado bastante porque no tenía cómo iniciar a recoger o quitar los vehículos mostrencos. Han hecho tres operativos liberando algunas calles y algunas banquetas donde están los vehículos mostrencos. Si bien teníamos la norma estatal, había un reglamento del Estado en cuestión de movilidad, pero no tenían la facultad de ellos de iniciar el procedimiento. Entonces, ya comenzaron. Yo hablé semanas pasadas con el hoy director, antes de ser jefe del área de movilidad, y requerimos o estamos esperando un dictamen o más bien un convenio de adhesión con el Estado para que nos uten de ciertos elementos, principalmente el que nosotros no tenemos al tema de la Ocre, que es la asociación de aseguradoras, no tenemos un registro, ¿sí? Para que inmediatamente ellos, si es un vehículo robado, la Ocre lo manda a la disposición y tienen un tema así, algo muy 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 bueno porque si es una recuperación de vehículos, nosotros tenemos que usar la antigüita y tenemos que hablar al MP y tienen un montón de tiempo. Requieren dos gruas más. Tenemos un problema muy fuerte con el tema de las gruas porque nosotros tenemos un convenio con el Estado y el Estado les cobra dos mil trescientos pesos por moto, por moto, ¿sí? Y nosotros les cobramos seiscientos pesos. O sea, esa es la situación que tenemos y se nos hace un poco injusto porque a la sindicatura hay unidad de personas que sí es un medio de transporte, los muchachos lamentablemente cometen ese error de no ocupar el casco, no traen un documento, tiran el vehículo. En la ley de ingresos están proponiendo ya norma que se le cobre en el Estado lo mismo que el revolcar un vehículo o una moto, porque para ellos es un automotor. La diferencia es que el que usa una moto la usa porque no tiene recursos para comprar un carro. Entonces no todo tenemos que verlo de forma erómica. Hay una reforma nacional, sí, pero como han de saber, pues todas las empresas tienen formalidades para adquirir o para hacer valer sus derechos. Hay un amparo en relación con cuestión de que se les iba a cancelar a todas las tiendas departamentales la venta de automotores. El problema es que hay motos que son eléctricas y aparecen como que no son automotores. En su factura no dice automotor. Entonces esa es la discusión que tiene. Es la discusión que tiene en un amparo, que esperemos si ya se resuelva, porque si bien comentaba el regidor Edgar, pues es un problema de legislación que no corresponde al municipio. El municipio tiene alrededor, como comentaban que eran 14 agentes de movilidad. Necesitarían alrededor de 30 a 35 agentes de movilidad. Muchas veces critican y son comentarios muy fuertes que dicen, no, es que estos nomás están en la cabecera. Sí, pero lamentablemente en la cabecera, si no lo regular, se hace un desorden en Santa Paula porque todo cruza por la cabecera. Entonces la operatividad es que busca que sea la cabecera el punto donde los camiones humanos no se atoran. Porque si se atoran en la cabecera ya no llegan a Santa Paula. Si se atoran en la cabecera ya no llegan al rancho de la cruz. Entonces esa situación sí ver cómo nosotros, como el cabildo, sí darle conocimiento a la gente porque si es que nomás nos vamos en la cabecera. O sea, nomás vamos a los agentes de movilidad en la cabecera sin conocer que es el punto donde pasa todo el transporte público. Entonces eso es lo que se busca en esa situación. En el tema de las motos, sí somos y tenemos unas notas bastante altas. En el reglamento, porque estamos usando el reglamento del Estado. En el reglamento del Estado, pues para algunos es mejor perderla. Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor ahí estamos actuando a la norma en cuestión del castigo y no en cuestión de la reabotación de la conducta no tipificada. Entonces, ahí sí los ciudadanos van a seguir usando las motos porque son muy económicas. Hay motos en el mercado que costan 5 mil pesos. ¿Por qué? Porque el planito no la pagó. Échame la cabuna, uso. Pero ¿qué pasa? Cuando llega un retén, pues se la lleva. Y ya perdió la moto. ¿Cuántas notas esas no han pagado en los establecimientos? Sabemos que hay mucho trabajo y, como bien lo comentaba el regidor, ya le da trabajo no supervisar. Lo informado es trabajo no realizado. Y digo, yo me llevo la tarea de que todas las reformas y los reglamentos que tengan que ver con una atención a la ciudadanía o atachar un problema ciudadano en la calle. Busquemos un esquema de que sea evaluado, como bien lo comentaba, que no quede ni en el reglamento lo comentaba la región de Serena de Netra Muerta, ni quede en buenas intenciones de parte de nosotros, sino que se lleve a la práctica y ahí el tema del presupuesto de egresos. Precisamente ese es donde tenemos que meterle para que estas áreas adquieran más contratación, contraten personal más capacitado. Bueno, contraten personal pues con perfil, pero también el equipamiento. Más vehículos, porque sí, como bien lo comentan, se requiere más personal en esa área y que se haría en las colonias también, en Tondalá, porque en todos existen problemas de vehículos abandonados, existen problemas de las motocicletas y allá sucede muy frecuente. Aquí ya no tanto. Sí andan y han seguido a retenes, pero allá también en las colonias se requiere, sobre todo porque la chavalada ya, hombre, han cometido accidentes graves todos por querer, la levantan y han atropellado gente. Entonces, facultar también algo de movilidad para que si lo ven a una persona haciendo eso en la motocicleta, lo paguen y también es abortivo de infracción, porque es de transporte, no es para ese tipo de situaciones. ¿Van a retirársela? Y que se busque en un futuro también, ¿por qué no? Incentivar a un empresario que se meten ya en una área donde puedan hacer todo ese tipo de cosas esas personas, pero por lo pronto en la vía pública no pueden hasta estarlo haciendo. ¿Por qué? Porque hay riesgos, cometen accidentes, atropellan gente que no tiene nada que ver. Entonces, me regreso en el tema de que sí tienen toda la razón de que estas reformas que hemos generado, que atiendan a problemas sociales, evaluar, supervisar y que nos den estadísticas si es posible cada bimestre o cada semestre, como en una ocasión sucedió otro curso, que la tesorería nos informara bimestalmente cómo se está gastando este curso. De igual manera, en este tipo de áreas, generar ese esquema como sucede en el Congreso del Estado. A todos los jefes de Estado se les llama y se rinden cuentas y se someten al escrutinio y a las preguntas y las observaciones del órgano de gobierno que en Jalisco es el Congreso del Estado. Incluso muchas de las legislaciones estatales y federales también son vinculativas. O sea, les dan plazos al gobierno para que cumpla su implementación. ¿Resultados? Claro. Si no, no tiene caso. Dictamos, modificamos realmente si ahí los dejan. También agregar a este síndico, como parte de la agenda de trabajo, las actas y los procedimientos administrativos que revisan cada una de las dependencias. Tenemos una cartera vencida del tema de la recaudación del predial. Necesitamos meternos a ver cómo están los procedimientos administrativos en el área. Si las actas que están realizando y los procedimientos que están realizando son los adecuados, si los formatos de los requerimientos, no dejar bien a que se puedan amparar nuevos ciudadanos morosos contra este tipo de cuestiones, simplemente porque el procedimiento no es idóneo. Creo que también es parte del trabajo de reglamentos. Estar revisando los documentos con los que se están llevando a cabo todos estos procedimientos y hacer un estudio y un análisis y todavía la fundamentación, porque normalmente agarran el formato de años para poder requerir a los ciudadanos. Y yo creo que no todos aplican en una misma formalidad. Tenemos que meternos a estudiar cada una de las actas y cuáles son los motivos y las circunstancias por los que se les requiere a cada uno de los ciudadanos. No es lo mismo requerir a una persona que tiene una tierra de siembra o requerir a una persona que ya tiene una construcción en un área que sigue apareciendo como agrícola y que es un área urbanizado. Entonces creo que nos toca también meternos en ese tema de las actas y regular esos procedimientos. De hecho, el reglamento establece que todos ese tipo de documentos para sancionar, render saldo, supervisados, sancionados por la sindicatura. Lo hicimos hace dos años a todas las áreas, les enviamos que sus actas de infracciones de requerimiento nos enviaran para su revisión, para la actualización o las reformas que estamos teniendo en un pequeño reglamento, porque a veces se queda en que es un articulado que se acaba de cambiar. Ya es derogado. Ya, ya, exacto. Actúan con formatos, con artículos que ya no indican. Que ya no indican, ya no indican. Entonces eso lo estamos ya generando nosotros a todas las áreas, porque al final del día es parte de la chamba de la sindicatura. Sancionar todos las actas de infracciones y de requerimientos. Vayamos a una tarea. ¿Algún otro comentario? Bien, una vez agotada la discusión, se proponen los integrantes de la Comisión someter a su aprobación el plan de trabajo para el primer año de gestión gubernamental y el acuerdo interno que declara la caducidad legislativa de los turnos que deberán de dejar sin estudio y les pido que eviten el sentido de su voto de forma económica conforme lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de sesiones de este ayuntamiento. Le solicito al secretario técnico mencione a las personas vocales integrantes de esta comisión que desprecien el sentido de su voto en lo general. Como lo adquiere, ¿Regidora Celia Guadalupe de Serrano Guillermo Núñez? A favor. ¿Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar? A favor. ¿En el momento de la votación no se encuentra el regidor Francisco Javier Aramorosco? ¿Regidora Edgar José Miguel López Jaramillo? Regidor. A favor. ¿Pedónde? Regidor. ¿Síndico o presidente de la Comisión Nicolás Mestre de Blanteros? A favor. Como lo indica, se tiene cuatro votos a favor, cero extensiones y cero en contra. Se declaran aprobados los asuntos en misión en lo general y en lo particular, le pido al secretario técnico que circule los acuerdos para que sean suscritos por las personas integrantes de esta comisión y acto seguido remita a la Secretaría General de este ayuntamiento para que declarados los acuerdos en base a su caducidad legislativa, publique la página oficial en el apartado de transparencia el plan de trabajo antes aprobado e informe a la Secretaría General para su conocimiento y efectos legales. Pasando al sexto punto del orden del día, corresponde a asuntos varios, se les consulta a los presentes si tienen algún asunto a tratar, pero solicito al secretario técnico que registre la intervención de los integrantes que así lo requieran. ¿Algún asunto válido? Nos adaptamos y nos agotamos, suficientemente discutidos. No habiendo más asuntos varios a tratar, pasamos al siguiente punto del orden del día, que corresponde al séptimo y último punto establecido en el mismo, al señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente reunión, les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión. Se convocará el tiempo y forma para que puedan, cubriendo los requisitos para desahojo de la misma y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por cumplida la sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Reglamentos, Juntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, siendo las 12 horas con 45 minutos del presente día y año. Gracias a todas y todos.